Real o no, usted decide. Continuamos con misterios y fenómenos sin explicación. La hermandad. Ya estamos de vuelta acá en la hermandad. Estábamos viendo el tema de Pablo Escobar. Estuvimos en Colombia. Don Hugo, ¿cómo es posible que un delincuente, un narcotraficante de esta calaña, digamos, se transforme en un símbolo de adoración para los colombianos? En general, estos casos son mucho más frecuentes de lo que nosotros sabemos. Gente que, a pesar de ser de mala conducta, incluso bandidos y criminales, que a la vez hacen el bien ayudando a la gente más necesitada. Van creando una aureola de bondad. Veo el caso de Arsenio Lupán, el caso de Robin Hood, el caso de Emil Dubá, el chacal de la Huertoro, Pugachev. Hay una enorme cantidad de personas que la gente va creando una leyenda y un mito en que se confabula la gratitud, el echar de menos de alguien que en el momento de apuro le extendía una mano. Entonces, todas estas cosas van formando una especie de bagaje que lo depositan en aquella persona. Y se van olvidando las fechorías que hacen. Y le he visto que es bastante frecuente. Yo conozco varios casos de personas que han sido personas que han hecho mucho mal. Pero como han hecho accidentalmente bien a otras personas, la gente cree que comparte con ellos aquello que ellos necesitan y que incluso le roban a los ricos padres a los pobres, por el caso de Robin Hood. Es verdad que Pablo Escobar se cargó por lo menos a 5.000 personas. Uno recuerda el vuelo 203 de Avianca, que mató en ese vuelo a 107 personas. Es decir, Pablo Escobar se las traía. Pero al mismo tiempo dejo una gran enseñanza a todo esto. Porque en realidad, mira, nadie puede decir que es absolutamente malo. Ni absolutamente bueno. Todas las cosas, al fin y al cabo, son y no son al mismo tiempo. Todo lo que nos rodea. Entonces, es increíble como este personaje que generó, sobre todo, uno tiene que recordar el año 1989, 1990, cuando desata a todo su sicario, comienza a matar jueces por decenas. Y al mismo tiempo, para limpiar su imagen, como decía, bueno, también hacía a estas poblaciones, le daba mucha plata a la gente, plata del narcotráfico. Por lo tanto, desde mi punto de vista, la primera enseñanza es que es esa. Que nadie es absolutamente bueno y nadie es absolutamente malo. Nadie puede decir que es la encarnación del diablo. Pablo Escobar. Yo también creo en eso, fíjate, me parece un tanto infantil cuando de repente la gente se refiere a otras personas como buenas o malas. Ahora, hizo barbaridad, es verdad. Sí, por supuesto. Hizo cosas horrorosas. Yo creo que hay gente, más que mala, equivocada, errática, que va dejando la escoba, en el fondo. Pero lo tiene que ver un poco también, perdón que te metan en este tema, pero lo tiene que ver un poco con la sintonía que hay con la gente más humilde, con la gente más popular. Pablo Escobar se crió en las comunas, que le llaman en Medellín. Son comunas, ¿no? Que son como las poblaciones, lugares hechos, casas hechas ahí por los mismos habitantes que sigan ampliando, creciendo en los cerros, creciendo en los cerros, donde no había nada más que hacer que trabajar en alguna, entre comillas, de los estadios del narcotráfico, ¿no? Desde sicarios, ¿no es cierto?, hasta vendedores. Niños, los casos de los niños que salían de su colegio para encontrar algún trabajo que tuviera que ver con el narcotráfico. Entonces, esa pobreza, ¿no es cierto?, esa precariedad en la que vivían, ¿no los llevaba de una otra forma también a atender a estos personajes que de una otra forma les contribuían para la vida cotidiana, para el día a día? Por supuesto. Ojo, la pobreza es caldo de cultivo, no solamente de la droga en el caso de Pablo Escobar, sino que también de otras pechorías, de otras cosas y de otros ámbitos de la sociedad. Ahora, dentro de todas las cosas más tremendas, es darse cuenta que en realidad él estaba haciendo este bien con todo lo que significa la cocaína. La cocaína como producto, como droga, es un elemento que te destruye el cerebro humano. Te genera angustia, te genera personas sin valores morales mínimos, inmoralidad máxima. Esas son las consecuencias del consumo de cocaína a largo plazo. Muy distinto de la coca como hoja, porque la coca es una planta enteógena, es decir, tiene un dios adentro, pero el procesamiento de la cocaína es el gran flagelo que está, bueno, mira, que está destruyendo a muchas partes de la sociedad. ¿Por qué? Porque aquí hay una interdependencia que uno la tiene que señalar, porque todo lo que hacía el cartel de Pablo Escobar, ¿ya? Claro, Cristian, pero yo te llevo al punto de que lo vemos en el reportaje, Fabiola Estuvo, de la hermandad en Colombia, no son la gente pudiente, los profesionales, la gente universitaria la que adora a Pablo Escobar. Es la gente pobre. Es la gente pobre, la gente popular. Es la gente que no tuvo oportunidades a nivel gobierno. Después de escuchar al doctor Frank, me da miedo intervenir, y puedo aparecer como defendiendo la causa de ese partido. No, 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 estamos tratando de explicarla. Pero estamos explicando, vamos a explicarnos la actitud de la gente. Sí. Esa pobre mujer que vivía pobremente en un basural, que la saquen de ahí y la pongan en una casa. Esa persona es agradecida. Absolutamente. No le importa lo que haya hecho el otro. De dónde viene el dinero, nada. Pero la persona que se lo ha entregado pasa a tener un afecto especial. Ahora, demanda. Porque también el sistema y el modelo ahí falla, Pudo, ¿no? Claro, no, si falla. Porque cuando falla el sistema y el modelo, cuando hay esos bolsones de pobreza tan grandes, porque Pablo Escobar venía de ahí. Exactamente. Pablo sabía las necesidades. Pero hay una cosa muy importante, que mucha gente viene de ahí, pero cuando prosperan demasiado se olvidan de dónde vienen. Sí. Entonces este hombre no se olvidó. Ahora, que en realidad, ahora que le mandaban a decir misa, pero por supuesto que sí. Sí, se le puede mandar a decir misa a cualquiera persona que haya fallecido. O sea, solamente hay que a los virtuosos mandarle a decir misa, también a los pecadores. Especialmente a los pecadores. Especialmente a los pecadores. Por lo tanto, nosotros no sabemos qué es lo misterioso que hay en esto. Pero todo esto está precisamente ubicado en un plano en el cual se conjugan elementos. Uno, es la gratitud. Segundo, la admiración. Tercero, el mito y la leyenda. Que se va creando en torno a estas personas. Don Hugo, lo pongo en una dificultad mayor. Sí. Pero otra cosa es que haya una capilla que se construyó con el dinero de Pablo Escobar y que un cura camisa adentro de esa capilla. Ahí no hay, como vimos en el reportaje, ahí hay contradicción. ¿Podría ser cuestionable? Se lo pregunto, Don Hugo, desde el punto de vista quizás de la comunidad católica. Bueno, en realidad, no es lo más recomendable. Estamos de acuerdo. Pero el hecho de que se construyó esta iglesia ahí y que hay que averiguar si fue bendecida o no por el obispo, el hecho de que la gente concurre a aquel lugar donde no tenía lugar de culto. No tenía lugar de culto. Ahora, ¿con qué plata? Sabemos qué plata se hizo. No debe haberse hecho, pero el hecho de que ya está construida. Y el otro está muerto. Ahora, es muy secundario eso desde mi punto de vista. La pregunta que hace es, querido Julio, ¿por qué? Porque si uno recuerda el mismo Vaticano, fue construida con la plata de la venta de las indulgencias, muy, bueno, gran parte de la capilla, bueno, no de la capilla, sino que del mismo Vaticano. Construido con la plata de la venta de las indulgencias de Julio II, León X y otros papas. Entonces, es secundario. En realidad, la construcción material es muy, desde mi punto de vista, muy relativo. Pero se plantea también... No, porque yo lo encuentro relevante porque es cultural. Porque si Pablo Escobar... En los lavados de dinero que se hace, que construye... Si Pablo Escobar quizás viene a Santiago de Chile y dice, oiga, voy a poner platas para una capilla aquí en, no sé, en Recoleta, bueno, en San Ramón, voy a poner ejemplo en San Ramón, lo más probable es que no. Es que la iglesia le diga que no. Pero es porque quiero meterme en la cabeza del tema que estamos viendo. ¿Por qué la adoración? ¿Por qué el ya pedirle milagros? ¿Por qué la identificación con la gente popular? Entonces, va desde la construcción de una capilla, como dice Hugo, porque no había, no más. Y no estaban los recursos y nunca iban a estar. Y la devoción del jefe, porque la gente también es devotamente religiosa. Hay una especie ahí de sincronía, que es muy común en casos como este. Habría que estar allá y darse cuenta el grado de cultura que tienen, cuáles han sido sus tradiciones. Pero el problema es que la necesidad, alguien dijo, tiene cara de hereje. Cuando alguien está necesitado y alguien le tiende la mano a uno en los momentos difíciles de la vida, uno nunca se olvida ahora de esa persona. ¿No será también, no solamente en el caso de la gente con menos recursos que otras, ¿no será también una identificación con esa transgresión, con ese personaje transgresor que pasaba por sobre la ley? ¿No será también una identificación desde el lado a lo mejor oscuro de cada uno? Pero una ley y un modelo que ellos consideran injusto. Que ellos consideran que los oprime. Porque hay muchas series, que también quiero llevarlo al punto de si estas series de televisión quizás no engrandecen la figura de los narcos. Hace poco veía la serie Rosario Tijeras, de esta niñita del colegio que se transforma en una sicaria, una serie colombiana. Y sirve porque está grabada en las mismas comunes, en los mismos barrios, en los mismos lugares donde ocurrieron los hechos. Entonces, también la gente había un sentimiento de injusticia, ¿no? Recordemos, cuando actualicemos, como le gusta a Cristian, cuando actualicemos el Colombia de aquella época, con guerrilla, con pobreza, con gente que iba armando sus casas, que llegaba también en los cerros, Cristian. Sí, efectivamente. Pero cuando, para meterse en la mente de por qué esta persona se vuelve santo para alguna... ¿Te propongo algo? ¿Te propongo algo? Tenemos la segunda parte del reportaje que fuimos a hacer a Colombia, con imágenes exclusivas. Vamos a tener la respuesta de Cristian. Vamos a hacer un pequeño corte y volvemos a la hermandad. Luego, en la hermandad, continuamos con misterios y fenómenos sin explicaciones. Real o no, usted decide. Ya volvemos.